Y esta semana se enfrascaron en una guerra de declaraciones las precandidatas presidenciales por cierta información que dio la exdirectora de Notimex, Sanjuana Martínez. Sanjuana Martínez, que dijo que les pedían el 20% de las liquidaciones de los trabajadores de Notimex para la campaña de la señora Sheinbaum, 30 millones de pesos. ¿Me puedes explicar esto, por favor? No, 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 a mí ni me veas. Nosotros somos otra cosa. Nosotros peleamos durante años por la transformación de nuestro país. Nosotros no usamos recursos públicos. Nosotros luchamos desde abajo para hacer de este país lo que soy. Las gentes del pueblo han venido a contarme varias cosas. ¿Cómo le tupen al chisme? ¿Cómo le tupen al chisme? Nosotros no usamos para hacer de este país lo que nos hable.